Bienvenidos a Plano Cinema, en este video vamos a hacer un gran versus muy esperado de dos grandes servicios de streaming Por un lado tenemos a la empresa del ratón, The Walt Disney Company Tiene un servicio de streaming bastante interesante, se llama Disney Plus Y también tenemos del otro lado a la pionera, a la plataforma de streaming que lo inició todo, Netflix Vamos a comparar sus precios, interfaces, contenidos, beneficios, lo bueno y lo malo actualizado a enero del 2024 ¿Por qué? Porque a mediados de año va a haber un cambio brutal en Netflix Que de hecho le haremos una cobertura completa porque Star Plus y Disney Plus se van a fusionar Comencemos con este video Bueno les hice unas diapositivas muy chidas la verdad, así que vamos a ver los precios Disney Plus tiene un costo mensual de $179 pesos mexicanos Es un precio relativamente regular dentro de la norma, el promedio de precios que tiene la plataforma de streaming Tenemos anual de $1599 pesos mexicanos Vas a poder ver con 4 dispositivos de manera simultánea esta plataforma de streaming Y vas a tener acceso a 7 perfiles en la cuenta de Disney Plus Hay películas y series en Full HD y 4K Y muy importante también, algunas películas tienen la opción de IMAX en GameShot Creo que se llamaba, que podías ver películas de Marvel o grandes blockbusters que se filmaron en IMAX En este formato más padre porque puedes ver como más imagen en la película Vas a tener también descargas disponibles en cualquier tipo de dispositivo donde esté disponible la app Y es momento de emitir los primeros comentarios sobre sus contenidos, interfaz, etc. Empecemos con la interfaz que yo le doy un 3 de 5 Se me hace minimalista, eso está bien dependiendo del tipo de persona que seas Pero siento que le hace falta información, la siento medio lenta A mí me gusta que cuando tienes el cursor y pones el póster te salga como el año, la duración de la película Como para hacerte una idea si te conviene o no Y no la tengas que aplicar y de ahí regresar porque, o sea, si no, eso no me encanta, no me encanta del todo Así que sí, siento que ese es un apartado que podría mejorar en el aspecto de la interfaz Muy importante, vamos a dar un recorrido un poco superficial sobre la plataforma Para que sepas si vale la pena o no y tú que tengas tus opiniones sobre la interfaz y los contenidos que hay En contenido yo le doy un 7 de 10 ¿Por qué? Porque siento que la plataforma de streaming sí funciona con base en su pasado, en lo que hizo antes Sus contenidos nuevos no se me hacen tan llamativos, tal vez ya estoy ruco, no lo sé Pero siento que solo entro a Disney Plus cuando ando nostálgico y quiero ver algo Pero no llego, abro Disney Plus a buscar qué ver Cuando quiero conocer y descubrir cosas nuevas Nunca entro a Disney Plus, entro a HBO Max, a Prime Video, a Netflix que tiene mucho contenido Siento que Disney sí carece en ese aspecto, esperemos que con la fusión de Star Plus mejore Pero esto es hasta el momento, así que ahí lo vamos a dejar Tenemos también los originales, yo le doy un 7 porque únicamente dependen de Star Wars y Marvel Y siento que han decaído últimamente considerablemente, así que sí A mí me gustan mucho los documentales originales de Disney Plus Pero de bien fuera siento que no todo el contenido es para mí El año pasado descubrí nuevas series de Disney Plus que me gustaron, originales Papás por encargo es una de ellas Las documentales, series documentales del detrás de cámaras, de las películas me gustan mucho Igual de los parques, los de los parques me encantan Siento que los programas no guionizados son los que más me gustan Así que, pues sí, por eso les pongo esa calificación Y es momento de pasar con Netflix que tiene tres tipos de planes diferentes Está el plan estándar con anuncios, el plan estándar regular y el plan premium El con anuncios tiene un costo de 99 pesos mexicanos al mes Es el plan que actualmente yo tengo El estándar tiene un costo de 219 pesos mexicanos al mes El plan premium tiene un costo de 299 pesos mexicanos El estándar con anuncios te da acceso a dos pantallas Y el plan premium te da acceso a cuatro de estas Y también el Full HD es únicamente para el estándar Y si quieres 4K vas a tener que contratar el plan premium de Netflix De 299 pesos mexicanos al mes Vas a tener acceso a todas las descargas que quieras Es algo muy importante y a tomar en cuenta en cualquier tipo de dispositivo Pero hay algo importante a mencionar Es únicamente en dos dispositivos si tienes el estándar Y en seis dispositivos si tienes el plan premium A nivel interfaz, desde mi punto de vista No hay mejor interfaz que la de Netflix Rápida, intuitiva, fácil de usar Te viene la información si le pones al póster Se reproduce un trailer, le puedes bloquear el sonido Poner el sonido dependiendo de tus necesidades Me encanta, me fascina la interfaz de Netflix Es la mejor que tenemos actualmente En contenido siento que tienen tanto contenido que abarca para todos Si, yo se que del 100% de su contenido tal vez el 20% es para mi El 80% pues no Pero considero que ese 20% que es para mi Que yo soy su audiencia, que soy su nicho Que soy su audiencia objetiva Vale totalmente la pena Y Netflix es tan grande que hay para todos Y que todos vamos a encontrar algo que nos guste Y que sea para nosotros Es el mismo caso con los originales Que aunque no todos los originales son para mi Hay algunos que sacan como si fuera pan caliente Hay unos que yo digo Ok, siento que vale totalmente la pena Así que por eso le pongo esa calificación Pero que les parece si vamos a la plataforma Damos un recorrido en cada una de estas Para que tu descubras como se ve, como funciona Y que tan fácil e intuitiva es de utilizar Podemos ver en tendencias El reality del juego de calamar Underwater Tenemos Ojitos Huevos, serie latinoamericana Tenemos The Office Tenemos La Ley de los Audaces Reptiles, películas para reír Familia Revuelta Tenemos Hermanastros Tenemos Viaje Todo Robado Varias de Navidad Leo, me encantó esta película Como pueden ver Me gusta Que ok, está el póster Y le pico al cursor Y me sale información No me sale mucha Pero me sale lo necesario Duración, clasificación 99% para mi Comedia física Duodinámico Le puedo dar like O sea, me encanta eso Me encanta que sea tan rápido Y que literalmente En segundos Me estén poniendo El trailer de la producción Me estén poniendo secuencias Escenas Para que yo vea Si me gusta Si me conviene o no Siento que la interfaz Es increíble Aparte de varias originales Muy buenos como dejar el mundo atrás Que me gustó Viejos Tienen películas de Universal De Sony Ellos si no se limitan En comprar licencias Hasta de Warner Tienen creo que en ocasiones Aparte de muchísimos Muchísimos Originales de este lado Tenemos los más buscados Con películas de Investigación Y de drama Humor En 30 minutos Tenemos los más populares El día de hoy Tenemos para ver Con los más pequeños del hogar Aniwita Ni Una serie de eventos desafortunados Tenemos perdidos en el espacio Amigos salvajes 4 Tenemos de ciencia ficción The Witcher Tenemos Ant-Man Tenemos Locan Key Tenemos Sombra y Hueso De este otro lado de intriga Tenemos Viajero Pacto de silencio Guardaespaldas Para pasar el rato Tenemos Seinfeld Tenemos la serie de Blockbuster Que cancelaron después de una temporada Hay mucho contenido Muy variado Bastante interesante La verdad Es que Netflix tiene una cantidad Tan impresionante Impresionante Tienen The Warner También de este lado Supergirl Revaldale Orange is the New Black Populares en Netflix 3% Asalto a la Casa de la Moneda Muy buena película Tienen The OA Tienen Sabrina Tienen Good Witch De este otro lado Guerra Mundial Z El Gabinete de Curiosidades De Guillermo del Toro O sea Aplauden mucho Y hasta ya de HBO Tienen aquí disponible En Netflix Lo cual está Está bastante cool La verdad Noche de pelis con los peques La verdad Muy inteligentes Los que hacen Las secciones aquí en Netflix Porque tienen temas muy interesantes Lanzamientos del último año Muchos originales Deseado Tienen series de acción y aventura Hay de todo Aquí está la parte de series Donde te van a recomendar Obviamente muchas series La parte de películas De este otro lado Me está tardando en cargar Pero ya cargó ¿Qué le pasó al lunes? Novedades populares Mi lista Explorar por idiomas O sea Puedes buscar Series, películas De otros países Muchas de estas son originales De Netflix Porque Netflix le mete mucho varo A producir cosas en Latinoamérica En Corea En Japón En Europa O sea Le mete varo a todo el mundo Y por eso hay producciones Tan diversas Y tan diferentes Y tan cool La verdad Así que si Netflix es una muy Muy buena plataforma De streaming Yo tengo el plan con anuncios Porque la verdad Se me hace muy excesivo El plan De 299 pesos mexicanos al mes Yo no puedo estar pagando eso O sea Con eso puedo comprar La mitad de plataformas De streaming que tengo Así que no voy a meterle 300 pesos A solo Netflix Siento que eso del precio Si está medio gacho Pero bueno Así funcionan Netflix es la única Que genera ingresos Y es por eso Porque tienen un plan muy caro Pero que les parece Si vamos a la siguiente plataforma De streaming Que es Disney Plus Donde está todo lo de Marvel Tenemos What If Tenemos el diario de Greg Percy Jackson Aquí están las casas productoras Más importantes de Disney Tenemos Disney Tenemos Pixar Tenemos Marvel Tenemos Star Wars National Geographic Este año Se añade Star Star Plus Todo el contenido de Star Plus Se mete a Disney Plus Y también se mete todo lo de ESPN Obviamente va a subir mucho el precio Y los mantendremos muy informados Con demasiados videos al respecto Así que asegúrate de suscribirte Y activar la campana De notificaciones Tenemos el especial De Doctor Who Tierra Incógnita Indiana Jones El diario de Greg Toda la saga de Indiana Jones Lo mejor del 2023 Con la sirenita Elementos Loki Avatar De Mandalorian Mafalda Papás por encargo Pude entrevistar al elenco De papás por encargo Chequenla Tenemos también Guardianes de la Galaxia Chueco Invasión Secreta Tenemos Malcolm En el medio Que es de las más vistas siempre Bluey Mi pobre Angelito Películas como para toda la familia Documentales de detrás de cámaras Tienen uno que otro original Pero si siento que Esta plataforma Es muy minimalista Siento que Ay no me está cargando También es muy lenta Pero no sé Siento que la veo Solo cuando tengo aquí A mis primitos más pequeños O cuando quiero ver algo de Disney O sea No la veo como para decir Voy a ponerme a buscar que ver Ahí mejor entro a HB Max Entro a Prime Video Entro a Netflix Que tiene un sinnúmero de producciones No es cuando Aquí entro para algo en específico Y no para encontrar nuevas cosas Que eso es un problema Porque entro cada vez que me pongo De nostálgico y depresivo Y quiero ver cosas que me recuerden A mi infancia y mis momentos felices Pero no voy a sacar mis traumas Aquí con ustedes Bueno es momento del veredicto final Si tomamos en cuenta el precio Y quieres ahorrar dinero Está Disney Plus mucho más barata Cuesta 179 pesos mexicanos al mes Y el plan es exactamente igual Al plan Premium de Netflix Así que a tomar en cuenta Es mucho más barato A nivel de cantidad de contenidos Y cantidad de originales Netflix arrasa totalmente Disney Plus si carece Siempre tiene originales Siempre tiene estrenos Mes con mes Pero siento que Netflix Si Más bien Netflix Arrasa en originales A todas las plataformas de streaming Desde mi punto de vista Siento que las ocupo De la misma manera Con la misma frecuencia Por eso yo les haría un empate Pero siendo objetivo totalmente Siento que Por el momento Netflix va ganando Por la cantidad que tiene Aunque si siento que El precio es demasiado elevado Y por eso de hecho Yo tengo el plan Estándar con anuncios ¿Por qué? Porque es mucho más Mucho Pero mucho más barato Tengo que fletarme los anuncios Pero así es la vida Vamos a ver cómo se pone la cosa Porque este año 2024 Disney Plus va a implementar también Planes con anuncios Vamos a ver cómo funciona eso Estoy muy expectante Por lo que va a pasar Con esos planes con anuncios Obviamente aquí en Plano Cinema Vamos a tener Una cobertura completa De toda esa situación Muchos videos al respecto Y pues bueno Muchas gracias por ver este video Quiero saber tu opinión En los comentarios Platicamos y debatimos En la parte de abajo No olvides suscribirte A activar la campana De notificaciones Y hacer todo lo que te pedimos Los creadores de contenido Muchas gracias Por ver este video Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!